Es que estoy muy musical hoy, estoy muy musical porque hay dos recetas que me encantan. Hoy vamos a cocinar auténtica maravilla gastronómica andaluza en Cómetlo. Por un lado, vamos a hacer un aperitivo perfecto, pero perfecto para esta época del año. Aliño de huevas, aliño de huevas de merluza, daremos alternativa. Es que no me gustan las huevas, no os preocupéis, se le pueden poner otras cosas, pero un aliño con su buena vinagreta, sus verduritas, fresquito, lo que nos pide el cuerpo. Y por otro lado, vamos a hacer una de las técnicas más bonitas, más sanas y más ricas para cocinar pescado, que es el papillot. Aquí tenéis lo que es el papillot. El pescado, pocas recetas, quedan más jugosas que cualquier pescado que hagamos ahí dentro. Pero es que ahí dentro tenemos la guarnición, el pescado y la salsa. Y lo podemos dejar hecho con antelación, solo para terminarlo. Lo voy a recortar y lo abriremos, pero eso, esta tarde, en Cómetlo. Si lo queréis ver, os esperamos a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.